hola compadres yo soy Galvet bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en fighters night hoy me andaba paseando por la ciudad ensoñada porque como ven ahí tengo unas misioncitas que tenía que hacer y me encontré con el desafío ascendente ya para que el desafío ascendente te aparezca en la ciudad ensoñada tienes que tomarte una botellita que sólo la puedes conseguir aquí que está en tu inventario siquiera tienes y con esa botellita al lado te va a salir la hueá que dice ascendente si ven ahí al lado dice ascendencia y con eso ya puedes encontrar el desafío entonces yo me andaba paseando y tenía activada la botella por si acaso y fui a ver acá al fondo porque ya una vez me había aparecido el desafío ahí y justo estaba en esa ubicación la hueá así que fue pura cuellita por eso me devolví fui a hablar con la petra para agarrarle la misión del desafío ascendente y dije bueno vamos a grabarlo pues ya el desafío ascendente una de las hueás más chingonas bueno era una de las más chingonas para hacer en la ciudad ensoñada porque ahora la verdad está mucho más fácil ya no te piden el nivel máximo como antes antes si no era el nivel máximo en esa hueá del ascendente te hacían mierda ahora ya si eres más de 900 ya vas a poder pasarla sin problema así que bueno hay que entrar por estos pasillos cubriados y cuántos muertos voy a venir aquí jodiendo y la hueá está allá al fondo de aquí derecho está al fondo ahí arriba de una como un obelisco hueá ahí va a aparecer la hueá ah ya está ven allá arriba de esa hueá va a aparecer cuando me acerque hueá ahí está viste entonces ahora hay que buscar la forma de subir por aquí tienen que aparecer unas plataformas para poder subirse a esa hueá a ver si las encuentro rápido ya aquí está manda hueá me caía el hoyo de puro pendejo pero ya aquí tiene que haber otro que arriba y es chistoso te hacen darte toda la vuelta a la hueá en vez de tirarte derecho a la caga de hoyo bueno este desafío si está entre los más fáciles tienes que matar a todos los buenos que hay agarrar la espada que está en el medio y con esa chingarte a los enemigos y listo no es así de fácil ¡oh! coche de mare... casi me caigo al horno jajaja jaja mañana han desplegado ahhh pinche bruxa maricona Tengo el arco de los Crimson Days que hice unas poquitas misiones y me alcanzo el tiro para juntarles y eso que la hice solo wey, pensé que no iba a poder sacar más jugando solo pero si, solo completo unas poquitas de las misiones que tiene el Shaxx y ya te dan de sí, tirate, como jodin wey, quien falta? y se esconde los wey, siempre hemos listado esa wey de la idea de Destiny wey, son unos putos mariconos Tienen que andarlos buscando los pinche monos donde esta el puto? pero ya quedan dos o una vez ya fue, ahora hay que agarrarle para culiar parense wey voy a chingarme a este wey de la orilla primero para que eres gente joder wey despues ya me tiro con lo grandote despues ya me tiro con lo grandote muertee chingo de cuatro golpes el culo mira ese señor gordito muertee ah culiao Viene el tonto, güey ¡Fuera ese perras! ¡Salió el mal! ¡Ay! ¡Estoy bien te ayudo este weón! Peseo que los había matado los dos, güey ¡Listo cabros! Y ahora hay que llegar de... ¡Allá! Bueno, aquí tienen que tener cuidado, no tienen que soltar la espada Si la sueltan no aparece nada cuando llegan al fondo Así que el problema son estos francotiradores, güeyes Me acuerdo la primera vez que hicimos esta güeya con Harry Los francotiradores nos mataban de dos tiros, güey Ahora por suerte... ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi me pegó la piedra! Ahora ya te pegan un balazo y no te hacen nada No va a salir una huelga ¡Uy! ¡Otra vez la piedrita! Bueno... ¡Ahí joder, chingas! ¡Muerte! Y ya, llegando ya al fondo, ya sale el cofre Ahí está, güey ¡Uy! Desafío ascendente completado Me dio la botellita Que es la que necesitas para la ascendencia ¡Ah, puta! El espectro se me fue al robot Ese cañón de mano también es bien chingón Bueno, y ahora ya cobras la misión de la Petra Y también ya te da algo de nivel mucho mayor Así que, bueno cabros, espero les haya gustado Este pequeño gameplay del desafío ascendente De la ciudad soñada en Destiny 2 Yo soy Galvet Y nos vemos en el siguiente video compadres ¡Hasta la próxima!